Música 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 ¡Estoy mal! ¡Anda le dices! ¡Yay! ¡No hay nadie! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ... ... ... ... ... ... no hay que salir me da el sniper ¿Qué es el wallop? ¿Qué es el wallop? Chau. 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 ¿Qué tal de mi vida? Ok. ¿Puedes ir a mi chug? Oh mira.. Ya tengo que ir a mi chug ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde vas? ¡Suscríbete al canal! 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 Well, it's not my fault that you started it All right, We need to talk? Sí Yeah, Uok.. te puedes.. Hayする Necesit mucho worked. ¿Qué? Se ha ido a bauty solo. Ay, vamos a ir a la parte. Vamos a ir a la parte. Vamos a ir. Vamos a ir a la parte. No, no, no. No, no, no. Ven a ir a la parte. ¿Has ido? ¿O es down? ¿Por qué nos quedó? Pues hacia allá ¿Los voy a ir por tu lado? No! Lleva al lado No! No! Lleva al lado ¿Los on there? Lo voy a ir He's coming right to the redi gols ¡Suscríbete al canal!